Esteban lo hará confesar un secreto. Estas son las escenas exclusivas del capítulo de hoy. Chéquenme. Tito infeliz, espéjala. ¡Por favor, no! ¡No la las cuides! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No es señor! ¡Por favor, no! Mamá acabas de regañarme porque me equivoqué al besar a Manolo y eso que yo no tengo ningún compromiso con nadie. En cambio, tú estás casada. Yo no besé a Héctor. Pues no sé, mamá. Pero creo que ahora sí te pasaste. Hubieras visto lo mal que llegó Esteban. De verdad que no te entiendo. No regresas con ese tipo. Te olvidas de mí. No puedes decirme eso. Ya me oíste. Está bien. Entonces, vete. Tu madre no es una santa. Ella nunca me ha querido. Solo se casó conmigo porque estaba embarazada de otro. ¿Qué dices? Que tú no eres mi hijo. No debiste hacerlo. Porque ahora parece que todos los celos de Esteban estaban justificados. No me digas eso, mamá. Porque yo no quiero perder a Esteban. Y lo peor es que acá sí está de su lado. No sabes cuánto te necesito. Y que me la borra de tu hija es mi castigo por haberte... Por haberte matado. Oye, ¿qué haces aquí? Oye, ¿qué voy a hacer? Oye, ¿qué voy a hacer?